Chiquitines, ya casi finalizamos el mes Así que si ustedes quieren pases de lita, tarjetas de Google Play Códigos y muchísimas cosas más totalmente gratis Simplemente suscríbanse, activan la campanita Dejen su like y compartan este video con al menos 3 de sus amigos Háganlo ya mismo Hey que pases a ver su nuevo video, el día les trago un nuevo videito Bastante, bastante bueno, bastante, bastante importante Y sobre todo de su excepción favorita De los videos que tanto les encantan de este canal Nuevo código para el día de hoy 26 de mayo Y si chiquitines, así como lo están Escuchando, este código Está acá abajito en la primera, segunda Y tercera línea de la descripción, totalmente gratis Totalmente fácil y sobre todo Totalmente sencillísimo, ok Les quiero hablar de un tema super pero super Mega importante, y es que básicamente Chiquitines, los links que están acá abajito En la primera, segunda Y tercera línea de la descripción Ahí ustedes van a poder encontrar Estos códigos, ok Ustedes simplemente le van a dar click a cualquiera de esos Tres links y a la hora de darle click Los va a dirigir a este apartado Acá pueden ver de que es una imagen Es una página web intermediaria Y pueden ver que dice acá Nuevos códigos 2023 Aquí, clic aquí Free Fire Clic, clic, clic Pues bien, básicamente como dice la página Simplemente le vamos a dar un click A la hora de darle un click Nos va a dirigir a este otro apartado Que en ese otro apartado Es muy importante lo que tenemos que hacer Primero que nada Siempre que iniciamos a la página Si ustedes inician en PC Hasta acá arribita O acá abajo Donde está este otro apartado Les va a aparecer este mismo mensaje Que dice ¿Te gustaría obtener diamantes? Aprovecha solo por hoy Y obten noticias y más Nosotros les vamos a dar a que sí Porfa ¿Por qué? Porque la página Cada vez que esté subiendo un código Les va a estar notificando A ustedes con una notificación Push Esto quiere decir Que a ustedes les va a llegar Una notificación A su dispositivo La página todo de juegos Acaba de publicar un nuevo video Así de chilero Así de calidad Es que a ustedes les va a llegar Esta notificación ¿Ok? Entonces Entonces Literalmente chiquitines Nosotros imaginemos De que ya estamos acá Por ejemplo Entonces imaginemos De que estamos acá Simplemente chiquitines Tenemos que ponernos A leer toda esta información Willy Es importante ponernos A leer la información Si es completamente importante ¿Se puede saltar De alguna forma? No No se puede saltar De ninguna forma Simplemente chicos Nos quedamos acá En este apartado Unos 4 minutos Es importante Ese tiempo de espera Si totalmente Se puede saltar De alguna forma No De ninguna manera Lo lamento chicos Pero es que si ustedes Quieren códigos gratis Tienen que hacer procedimientos O sea No es como que ustedes Vayan a una página Y consigan algo así ¡POP! Gratis No Realmente eso No existe Entonces pues chiquitines Imaginemos de que acá Seguimos esperando Seguimos esperando Seguimos esperando Pues bien Básicamente imaginemos De que seguimos esperando Y ya estamos a punto De cumplir los 4 minutos Pues imaginemos De que estamos así Leyendo estos códigos Estos códigos del inicio Casi nunca funcionan chicos Por una sencilla razón Y es que básicamente Son demasiados Las personas que entran A esta página web Y obviamente Pues la página se satura Y no van a poder Conseguir tanto código Pero 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 ojo Que esto si funciona O sea Esto yo se los digo Desde ya Esto totalmente funciona Esto no hay de ninguna forma Que no funcione Si ustedes hacen El procedimiento Correctamente Entonces imaginemos De que nosotros Ya esperamos Esos 4 minutos Pues simplemente Vamos a subir Hasta arriba Una vez Estando hasta acá arriba Pues simplemente Chiquitines Vamos a ver Que aquí dice Free Fire y más Vamos a ver Que acá hay otro botón Que dice Nada que Puede que te interese Free Fire Pues simplemente Le vamos a dar click Al que dice Free Fire y más Lo vamos a dar un click Nos va a dirigir A este otro apartado Y en este otro apartado Simplemente nos tenemos Que quedar unos 4 minutos Willy El tiempo de espera Es obligatorio Perdón Unos 2 minutos Willy El tiempo de espera Es obligatorio En este apartado Si es obligatorio Se puede saltar De alguna forma No No se puede saltar De ninguna forma Chicos Entonces pues literalmente Es lo que es Yo las quería mencionar Algo Pero ahorita Realmente se me fue La verdad Se me fue totalmente Pero pues básicamente Chicos Es lo que es Es lo que pasa Y así es como Nosotros obtendríamos Esperando esos 2 minutos Pues esperamos Esos 2 minutos Y una vez esperando Esos 2 minutos Pues chiquitines Nos sale el código Así Fácil Sencillo Y rápido Sin ningún Tiempo de espera Sin estar esperando Así 10 minutos Como en otras páginas Acá simplemente Se esperan 5 De 5 a 7 minutos Y listo Les da el código Imaginemos chicos De que nos nos da el código Pues simplemente Subimos Regresamos a la página Subimos acá Le damos clic acá Free Fire Buscamos el término Y una vez buscado Pues acá nos va a dirigir A este apartado Donde hay un montón De información de Free Fire Y aquí donde dice Atención código de junio Ahí le dan clic Y ahí le tendría que salir El código Fácil, sencillo Y rápido Y sobre todo Totalmente gratis Así que chicos Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!